Saludamos en estudios a la abogada Cristina Morgaitio, ella es directora ejecutiva de la Asociación Ecuatoriana de Distribuidores e Importadores de Productos Médicos Acedin, a quien le damos la cordial bienvenida. ¿Cómo está abogada? Muy buenos días. Yo conda, muchísimas gracias, buenos días, gracias por el espacio. Importante que el país que conozca que los hospitales de la red de salud pública sigan desabastecidos a pesar de las declaraciones de las autoridades de salud. Le preguntamos a usted, ¿qué está pasando con el abastecimiento de los insumos médicos? Esto a nivel público, abogada. Gracias, yo conda, precisamente como Acedin estamos preocupados porque necesitamos tener claro cuáles son los procesos de abastecimiento en ese ejercicio y ahí para que la ciudadanía pueda tenerlo en cuenta, estos insumos, equipos y reactivos que son denominados dispositivos médicos son 99% importados al país. Es decir, tienen que tener un proceso de importación de 30 a 45 días, es decir, no existen esos productos en el país, la fabricación nacional es muy pequeña. ¿Y qué son estos insumos? Estamos hablando de estos aparatos, equipos que permiten diagnosticar, tratar o rehabilitar a los pacientes. Y ahí vamos desde lo más básico que es un bajalenguas, pasamos por una jeringuilla, un estetoscopio, un catéter, llegas a un estén coronario y puedes pasar por una prótesis hasta un equipo de laboratorio, un tomógrafo o un neuronavegador. Es un mundo de 500 mil tecnologías registradas en Europa a la que Ecuador todavía no tiene acceso al 100%. Sí, le interrumpo, ¿significa que no llegan al país o más bien hay un problema de desabastecimiento actualmente en Ecuador? No llegan al país si es que no haces los requerimientos adecuados y además permites que esta innovación tecnológica sea utilizada en el sistema público y privado. Y para eso necesitas que las unidades médicas se abastezcan de manera adecuada y que además esos proveedores que entreguen el producto, tanto en el sector público como en el sector privado, estén cumpliendo con la normativa de salud para asegurar que el producto es seguro para el paciente. Y ahí es donde nosotros como ACEDIM hemos podido detectar que antes del 2018 y empezamos a hacer estas denuncias, el 50% de los proveedores que fueron adjudicados procesos de insumos médicos no cumplían con la ley. No tenían permiso de funcionamiento otorgado por ARSA ni certificación de buenas prácticas de almacenamiento. Y este producto tiene que comercializarse con registro sanitario. La pregunta es ¿qué se entregó? La última data que tenemos es que 145 millones de dólares fueron adjudicados entre el 2020 y 2022 a proveedores que no están cumpliendo con la ley. Y ahí es un ejercicio importante de coordinación y trabajo conjunto del CERCO, del ARCSA, de las unidades médicas en verificar estos requisitos. Y como ACEDIM estamos comprometidos con la salud de los pacientes, esto nos genera preocupación y adicionalmente sí nos llama la atención las declaraciones de que existe un abastecimiento cuando tienes médicos y pacientes quejándose constantemente de que las unidades médicas públicas no tienen estos productos. En ese sentido, nuestra propuesta ha sido al presidente de la República que generemos los controles necesarios y que podamos hacer una planificación adecuada de compra. En la mayoría de temas nosotros podemos ver que no es un tema de falta de recursos, es un mal uso de los recursos. Hay nudos entonces dentro de los procesos, doctora. Exactamente, y ahí vamos desde un tema básico que el CERCO tiene que controlar, que los proveedores del Estado cumplan con la ley. Si el CERCO no hace este control, las unidades médicas están permitiendo que esto continúe y estamos desperdiciando recursos y lo que es más importante, poniendo en riesgo la salud de los pacientes ecuatorianos, porque tenemos ingreso de producto falsificado, objeto de contrabando en unidades médicas públicas. Abogada, usted mencionó al gobierno del presidente Novoa, pero ¿qué pasó con los otros gobiernos? Porque esta crisis de la salud pública en el país data desde hace algunos años atrás. ¿Qué pasó, por ejemplo, en el gobierno del presidente Lazo cuando tuvimos a un vicepresidente que era médico y que más bien que él conocía la realidad del país? Yo creo que ahí existen muchísimas iniciativas y un tema que es indispensable es que las autoridades tengan la asesoría de gestión pública. El tener que administrar o dirigir una empresa en el sector privado es muy distinto a hacer la administración pública y ahí es donde las autoridades necesitan rodearse de los mejores asesores en gestión pública y adicionalmente trabajar en conjunto con las distintas industrias, porque las industrias son las conocedoras de la temática y cómo se maneja el producto y la cadena de abastecimiento a nivel internacional. Y nuestro interés es precisamente asesorar y trabajar en conjunto con el gobierno del presidente Novoa con la finalidad de resolver estos temas que no necesitan una ley, no necesitan una reforma de ley, necesitan decisiones técnicas y políticas de generar los cambios y exigir que los funcionarios cumplan con los parámetros de la ley. La ley orgánica de contratación pública indica que un proceso no debe tardarse más de 30 a 45 días. ¿Por qué se demoran los procesos? ¿Y qué tiempo demora entonces? ¿Si este sería el tiempo normal? De acuerdo a las declaraciones, los procesos se demoran de 6 a 8 meses. No entendemos por qué debería demorarse tanto si es que tienes que pedir cotizaciones para hacer los estudios de mercado y si es que las fichas técnicas están creadas de manera adecuada, el proceso debería fluir. Nosotros hemos identificado que existe 4.600 procesos declarados desiertos en los seis últimos años en temas de insumos médicos. Ese es un nivel de desperdicio de recursos de talento humano y que además estos responden a una razón. No tenían ofertas por parte del proveedor. Y la pregunta es, ¿por qué no tenían ofertas? Ahí hay dos razones. La primera, el estudio de mercado estuvo mal hecho. Y la segunda es que las fichas técnicas tenían defectos y no estaban suficientemente abiertas para que exista participación. Y ahí es como sector privado invitamos a generar espacios de trabajo conjunto al gobierno. Sabemos que han asumido un reto importantísimo para el país. Es un reto que tiene una bola de nieve llena de problemas. Pero precisamente el sector privado está dispuesto a arrimar el hombro. Lo arrimamos antes de pandemia, lo arrimamos durante pandemia, lo arrimamos en la vacunación. Ecuador no hubiese llegado a tener los niveles de vacunación si no hubiese sido por el apoyo del sector privado. Nosotros como sector privado generamos esos espacios con las autoridades para poder tener los centros de vacunación con empleadores. Donamos como comité empresarial a través del Fideicomiso Unidos por Ecuador. 20 millones de jeringuillas que el Estado no había calculado que necesitaban. Y por eso llegamos a tener. Y hoy seguimos arrimando el hombro y precisamente este ejercicio de arrimar el hombro tiene que tener una escucha efectiva y un trabajo conjunto para tener estas soluciones. Y ahí tenemos un tema complicado que es el tema de pago a proveedores del Estado, tanto de insumos médicos como de servicios de salud. La deuda con servicios de salud es 433 millones de acuerdo a ASPE y en temas de dispositivos médicos a nuestros asociados específicamente les deben alrededor de 35 millones de dólares en compra de dispositivos. Y creemos que este tiene que ser un tema en el que tenemos que sentarnos en conjunto a pensar cómo vamos a abastecer hasta que exista liquidez. Y ahí hay mecanismos de compensación de deuda que la ley contempla que me permiten tener un poco de oxígeno para pagar impuesto a la renta con lo que me debe el Estado, para pagar aranceles, que es una solicitud que venimos haciéndole los últimos cuatro o cinco años, que se permita esa compensación. Y también la posibilidad de generar líneas de crédito garantizadas por estos pagos que están pendientes de realizar por el Ministerio de Finanzas. El sistema no puede dejar de abastecerse y esto va a afectar también al abastecimiento en el sistema privado. Y a la atención a los pacientes. Por supuesto, por supuesto, eso es lo más importante. Un ciudadano ecuatoriano, Yoconda, no debería tener que penar por tener que salir a comprar medicamentos, tener que salir a comprar insumos. Y eso que pasa todos los días, abogada. Exacto. Y a propósito de lo que menciona de los insumos médicos y también de los problemas que conocemos en el sistema de salud en el Ecuador, ¿qué pasa con el almacenamiento? De cuando al menos llegan estos insumos, cuando conocemos de que lastimosamente dentro de este almacenamiento, o muchas veces los hospitales no cumplen con esos estándares de calidad. ¿Qué pasa con esas medicinas o esos insumos médicos que usted menciona? Es deficiente. Es deficiente. De hecho, nosotros hemos preguntado cuál es ese nuevo mecanismo de control de inventarios que el Ministerio tiene. Pero más allá de ese mecanismo de control de inventarios, las condiciones de las bodegas en hospitales públicos y privados no están certificados con estándares internacionales. Y ahí es donde tenemos que prestar muchísima atención por dos temas. La primera es que estamos poniendo en riesgo la salud de los pacientes al no almacenar los insumos y los medicamentos de manera adecuada porque pueden perder su efecto resolutorio. Y el segundo es desperdicio de recursos. ¿Cuántas noticias hemos visto con producto caducado, con producto que está húmedo, que se desperdició, que ni siquiera se acordaron que tenían y luego cuatro o cinco años llaman al proveedor a decir, tiene que canjearme? Y ese es un desperdicio de recursos tanto para el sector público como para el sector privado que podríamos enfocarlo en generar mayores atenciones y mayores tratamientos para los pacientes. Entonces, nuestra posición como Acedim es arrimar el hombro y gestionar con el presidente Novoa y su gabinete las soluciones necesarias. Estos temas de corrupción están relacionados a toda esta red existente en el país con temas de economía ilícita y necesitamos tomar las decisiones adecuadas y la coordinación en conjunto. El sector privado es un aliado estratégico. Estamos para apoyar exactamente la gestión del Estado y más que nada promover que se asegure el derecho a servicios de salud oportunos de calidad e innovación para los ciudadanos ecuatorianos porque cualquiera de nosotros está expuesto a la posibilidad de tener que ir a una unidad médica pública o privada y esperamos que tengan todo lo necesario y de mejor calidad para que nos puedan atender. Y así debe ser. Me gustaría culminar con esta inquietud. ¿En qué quedó el acuerdo firmado en el 2021 por la Acedim, la Fundación Ciudadana y Desarrollo y además el Comité Empresarial para promover precisamente lo que usted menciona, la integridad, la ética, el cumplimiento y la transparencia precisamente contra la corrupción en el Sistema Nacional de Salud Pública? Tuvimos grupos de trabajo que avanzaron muchísimo. Hicimos propuestas enviadas a la vicepresidencia, enviadas al Ministerio de Salud Pública para ya ejecutar temas. Hubo un trabajo coordinado con el CERCOP, con técnicos del Ministerio de Salud Pública y el tema quedó en la decisión de las autoridades de ejecutarse lamentablemente y ahí es donde como Acedim creemos que es indispensable tener una mesa de trabajo conjunto entre el sector público y privado coordinado para hacer un monitoreo mensual de cuáles son esos avances. El problema en el sistema de salud no es un tema de ley, es un tema de decisiones técnicas y de gestión que tienen que tomarse y tienen que tomarse de la manera adecuada para ver esos resultados necesarios. Abogada, gracias por habernos acompañado y queremos comprometerla para que nos mantenga al tanto sobre este avance, si realmente esos nudos críticos logran realmente desatarse por el bien de nosotros, la ciudadanía en el Ecuador. Gracias entonces a la abogada Cristina Murgaitio, quien es directora ejecutiva de Acedim, la Asociación Ecuatoriana de Distribuidores e Importadores de Productos Médicos. Muchísimas gracias, Yocando, por el espacio.